En Campeche, la reforma educativa se instrumenta con gran éxito, aseguró el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al hacer un reconocimiento al compromiso que demostraron tener los maestros campechanos con ofrecer enseñanza de calidad, pues más del 98% de los docentes convocados participó en el proceso de evaluación al desempeño docente. Por otra parte, agregó, los espacios educativos serán modernizados mediante una inversión que supera los mil millones de pesos con la aplicación de los certificados de infraestructura educativa nacional gestionados ante el gobierno federal. Moreno Cárdenas reafirmó que su compromiso es con la educación de calidad, pues es la base fundamental para tener una sociedad fuerte y preparada que pueda hacer frente a las demandas de competitividad que exige el mundo actual. Subrayó que durante los próximos seis años se trabajará con mucha firmeza y restricto a la ley para generarle al magisterio y alumnado mejores condiciones de estudio y capacitación. Indicó que precisamente en el Plan Estatal de Desarrollo se establecen, entre otras estrategias y líneas de acción, la consolidación del sistema educativo estatal con mayor cobertura, equidad, calidad y desarrollo profesional de los docentes y el mejoramiento de la enseñanza con base a los más altos estándares internacionales. Telemar Noticias Fáil de Desarrollo